Otra vez quiero volver a tu lado Otra vez quiero vivir el pasado Otra vez, otra vez Otra vez estoy de ti enamorado Otra vez quiero sentir tus amores Tus caricias, tu perfume de flores Otra vez, otra vez Otra vez quiero sentir tu pasión Cómo pude pensar que te podría olvidar Qué tontería Si te llevo en mí Si eres parte de mí Si eres tan mía Otra vez quiero que vuelvas conmigo Y perdóname el haberte ofendido Otra vez, otra vez Yo curaré tu corazón herido Otra vez quiero besar esa boca Esos labios que mi alma provoca Otra vez, otra vez Dame el calor Dame el calor y besos que me tocan Cómo pude pensar que te podría olvidar Qué tontería Qué tontería Si te llevo en mí Si te llevo en mí Si eres parte de mí Si eres tan mía 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 Que tontería No sé Sí No sé